Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast donde charlamos, conversamos, dialogamos y nos preguntamos sobre diferentes aspectos, diferentes asuntos que competen hoy a la teología y evidentemente es un esfuerzo porque la teología salga un poquito de los espacios académicos y pueda llegar a otros espacios. Tal vez tú estés interesado en ser teólogo o teóloga. Bueno, ojalá estas conversaciones te inspiren porque por aquí han pasado una gran cantidad de seres humanos maravillosos que nos han contado también su camino, su trasegar con la teología. Hoy y en este episodio especialmente soy muy feliz y muy contento porque voy a charlar con alguien que tiene una carrera amplia, que ha estudiado, investigado, que hoy es profesor, teólogo, etcétera, 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 pero sobre todo es mi amigo y con quien dialogo en los momentos de crisis, en los momentos de tensión, cuando tengo dudas, cuando algo de la comunidad cristiana me enoja, me tensiona. Bueno, estamos ahí charlando para juntos encontrarle a la vuelta la cosa, así que para mí es un gusto que él esté aquí. Nos conectamos en este momento con Agustín Podestá, que en este momento se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Agustín, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Si quieres para empezar este episodio del podcast, preséntate quién eres, qué haces, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido, hermano, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Hola a todas y todos. Bueno, me presento brevemente. Eso me has dicho, ¿no? Mi nombre es Agustín Podestá, soy teólogo, me dedico un poco a la teología, estudié en la Universidad Católica Argentina, yo soy de Buenos Aires, doy teología en la Universidad de El Salvador, y luego estudié la maestría en teología con especialización en historia de la iglesia, un poco los temas de interés, digamos, académico, versan un poco sobre la historia, sobre la reflexión histórica, la etiología en la historia, y los aspectos de teología y ecología, ¿no? Los datos sí, y además son como mis campos de trabajo. Y bueno, soy laico, felizmente casado, padre de Juan Francisco, y si Dios quiere, por ahí, cuando ya sale este podcast, ya va a haber nacido Ana Julia, que está en la panza, que le queda muy poquito, y bueno, eso, un poco soy docente, creo que eso, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, Agustín, gracias de verdad por estar aquí, ya de antemano le decimos a la gente que te puede encontrar en el mundo de las redes sociales, como hablemos de teología, si quieren un poquito de teología sólida, cositas chéveres para pensar, ahí está la cuenta de Agustín, donde lo pueden seguir. Agustín, empecemos a charlar, habíamos cuadrado, habíamos pensado desde hace ya bastante tiempo, cuando nos encontramos también en Buenos Aires, que habláramos de un tema y de una categoría que es amplísima, pero que creo que hoy urge repensar, y es el tema de la iglesia. En este podcast hemos tenido la oportunidad de charlar ampliamente sobre el tema de la sinodalidad, que es un punto importante de la eclesiología, sino el más importante en este momento, pero hay otros aspectos eclesiológicos también que son importantes y relevantes. Mi primera pregunta para ti sería, tú como profe también, como teólogo, como laico, hoy por hoy, ¿qué entiendes por iglesia? ¿Sabes? Está esta confusión, está esta discusión entre si hay una frontera, si es lo jerárquico, si es lo institucional, si es donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta idea de la iglesia? Cuando decimos iglesia, ¿qué decimos? Un poquito, si quieres, para empezar, abordemos esta pregunta primera. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo entender eso hoy? Es una de las más difíciles, parece sencilla, pero es de las más difíciles. Para empezar, diría que cuando pensamos la iglesia no podemos pensar solamente en la iglesia católica apostólica romana. Por lo menos en teología el concepto de iglesia es un concepto más amplio, que no se restringe de vuelta a una determinada religión, una determinada confesión cristiana, expresión cristiana, sino que es un concepto mucho más amplio. De hecho, no es que lo diga yo, digamos así lo define mismo el catecismo, lo define la teología. La iglesia es la comunidad de aquellos que seguimos a Jesús con un mismo bautismo en un mismo espíritu. Es decir, si se quiere, se tienen que dar como estas tres condiciones para ser iglesia, para ser parte de esta eclesía. La palabra eclesía viene del griego, esta asamblea que ha sido convocada. Es decir, no es uno el que se autoconvoca, como hoy hay muchos grupos de autoconvocados. Por lo menos acá en Argentina hay muchos de estos grupos autoconvocados. Bueno, lo propio que tiene justamente el ser iglesia es que no es una iglesia, una asamblea que se autoconvoca. No es que yo decido convocarme, sino que alguien me ha convocado. Es decir, alguien me ha llamado al seguimiento. Quizás acá las palabras de Benedicto, ¿no? De Eucarita Cés nos resuenen y nos pueden servir, ¿no? No se empieza a ser cristiano por una ideología, no se empieza a ser cristiano por una adhesión a una ética, sino por un encuentro personal con Cristo que cambia la existencia, ¿no? Que modifica radicalmente la existencia. De modo tal que en este seguimiento a Jesús, de vuelta, reconociendo un mismo bautismo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la fe trinitaria, en el mismo Espíritu que nos convoca y nos reúne, diría, bueno, ahí tenemos la iglesia. Ahora, que esta es la iglesia que Jesús dejó, ¿no? En el Vaticano II camina en esta línea, ¿no? Esta iglesia de Cristo, esta iglesia que Jesús deja, que se configura con los primeros discípulos, que va creciendo, ¿no? Donde hay varones, mujeres, distintos ministerios, distintas personas que ya con Jesús anuncian el Evangelio, que luego en el episodio de Pentecostés reciben un impulso especial y que van por el mundo, ¿no? Esta iglesia que a poco va creciendo, se va configurando, va existiendo en la pluralidad de las iglesias, no me quiero poner muy historiador, pero resumo con esto, ¿no? Las iglesias múltiples que surgen en el contexto cristiano, del cristianismo primitivo, que nacen plurales, que nacen diversas en las distintas comunidades, en las primeras comunidades eclesiales, los primeros cristianos, y que luego se romaniza, luego se imperializa, luego el 325, y que a partir de ahí, bueno, toda la Edad Media ha más o menos seguido esta única línea y después se fue diversificando en distintas confesiones cristianas. Por eso me parece muy importante no restringir la noción de iglesia a la iglesia católica apostólica romana, porque así no es como lo entiende el Concilio Vaticano II, ni como lo entendemos en teología, ¿no? La iglesia es una pluralidad de cristianos, ¿no? Siempre digo como en chiste, el día que vieron que mucha gente dice no, hay que acabar con la iglesia, hay que acabar con la iglesia, y siempre les digo, a mis alumnos les digo, si alguno de ustedes quiere acabar con la iglesia, no salga a quemar iglesias, no salga a quemar templos. En todo caso, mátenos a todos los cristianos, porque mientras haya un cristiano vivo, hay iglesia, ¿no? Mientras haya cristianos que se reúnen a celebrar la fe, al menos vamos a decir dos cristianos que se reúnen a celebrar la fe, bueno, ahí ya está presente la iglesia, la iglesia viva, ¿no? Unida por el bautismo, por el espíritu en el seguimiento de Jesús. Ahí tenemos como, como, ahora esto es fácil, ¿no? Es tremendamente complejo, es enorme, pero la iglesia camina en esto, en esta pluralidad. Yo con ese tema quería justamente puntualizar algo, me parece muy chévere que hagas este acento sobre la diversidad. Tal parece, tal parece, según nos ha propuesto el Papa Francisco en estos últimos tiempos de la iglesia como un tema para reflexionar, que la diversidad específicamente es entendida en nuestra mirada cristiana como un don del espíritu. Es decir, cuando decimos iglesia no decimos un conjunto de seres humanos homogéneos, todos iguales, todos parecidos, sino más bien esta pluralidad de maneras de vivir y de ejercitar el seguimiento de Jesús. Además, en los contextos particulares, me imagino, no será lo mismo ser cristiano y seguidor de Jesús en Argentina que en Colombia y específicamente en cada ciudad y en cada contexto. No hay como unas particularidades allí. En esa diversidad, ¿qué ha pasado, Agustín? Porque yo siento que, al menos en mi caso particular, de esa diversidad no me hablaron. Yo recuerdo que la que te exigió, recibí, me hablaba justamente a propósito de este versículo que tú has mencionado. Una fue un solo bautismo en un mismo espíritu, como si fuera el arma más poderosa para decir aquí todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que decir lo mismo, todos tenemos que creer lo mismo. Y ya cuando uno se salía un poquito de ese conjunto de ideas, lo tildaban, ¿sabes? Como de hereje y de no, te estás saliendo de la norma, ¿no? ¿Cómo entender entonces ese tema de la diversidad? Hablemos un rato de eso también, porque me parece que es un tema que hoy por hoy pisa algunos callos también. ¿Cómo lo ves tú? Ciertamente. Ahí me parece que un elemento esencial y fundamental es recordar cuando hablamos de la Iglesia una. La Iglesia es una santa, católica y apostólica, ¿no? La Iglesia una no es uniforme, o sea, hay que distinguir unidad y uniformidad. Son dos conceptos distintos que muchas veces los mezclamos. Creemos que ser católico, en este caso, por ejemplo, romano, ponemos un ejemplo, ¿no? Hay una sola forma de ser católico. Cuando a mí me preguntan vos sos católico, entiendo la pregunta que quieren hacer, pero la respondo que sí, desde luego que sí, que respondo que sí. Lo que pasa es que lo que yo entiendo no es lo mismo que la persona que me lo está preguntando, porque pareciera que en su cabeza, en la pregunta, por ahí estoy prejugando, pero me parece que en la pregunta hay un concepto de uniformidad. O sea, el católico es, bueno, esto, ¿no? Una uniformidad. Y yo puedo estar en misa, siempre digo, pongo el mismo ejemplo, yo puedo estar en una misma misa, en la misma parroquia a la que voy, sentado al lado de una persona y decir, bueno, entre esta persona que está en la misma iglesia que yo, en el mismo banco y yo, hay un abismo de diferencia en la forma de ser católico. Porque no se es uno en la uniformidad, se es uno en la unidad, que es otra cosa, ¿no? En la unidad puede haber conflicto, puede haber diferencias, puede haber disidencias, puede haber distinciones, ¿no? La pluralidad se realiza en la unidad, ¿no? Y viceversa. Es decir, hay muchas formas, ¿no? Francisco dice, la unidad prevalece sobre el conflicto, ¿no? Acá podríamos interpretarlo en este sentido, la unidad prevalece en la pluralidad, ¿no? Es decir, la pluralidad no se anula por la unidad. Lo que anula la pluralidad es la uniformidad. Entonces es muy importante esta distinción, ¿no? Porque pareciera que entonces hay una única forma de ser cristiano, hay una única forma de ser católico. Por lo general, este tipo de discursos, de que hay una única forma de serlo, la llevan adelante algunos grupos dentro de la iglesia o dentro de las iglesias, porque también las distintas confesiones cristianas protestantes también se dan estas ideas, ¿no? Como que, bueno, no, para ser católico, para ser cristiano, para pertenecer a esta comunidad, tener que hacer las cosas así, 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 así. Como si Jesús hubiera promovido eso. Bueno, usted ve que no lo conocieron a Jesús, porque Jesús se la pasa, ¿no? Se la pasa promoviendo la diversidad, se la pasa promoviendo la pluralidad. No anula la diferencia entre los distintos apóstoles, al contrario, entre distintos discípulos. Al contrario, las potencia y las quiere plurales, las quiere diversas. De vuelta, las primeras comunidades cristianas, antes de la imperialización de la iglesia, nacen plurales, y nacen totalmente plurales. Uno lee las cartas de Pablo y se da cuenta que no es lo mismo la iglesia de Corinto que la iglesia de los Gálatas, que la iglesia de los Romanos. No es para nada igual. Y Pablo no busca uniformar. Pablo no busca decirles, bueno, a ver, a partir de ahora todos hacen lo mismo. Al contrario, asume lo propio de cada comunidad y quiere potenciarlo, y quiere llevar el Evangelio e inculturarlo en cada contexto. Bueno, eso también se aplica a las distintas personas. No podemos pensar que una comunidad anula la diversidad. Sería un error totalmente antievangélico, pensar que anular la pluralidad en la iglesia. Por eso cierro con esto. La imagen de poliedro que usa Francisco. Me parece que es muy rica la noción de poliedro. Hay muchas caras. También hay que hacer un serio planteo sobre el tema de la inculturación. Hay muchas caras para ver la iglesia. Si yo la veo de una sola cara, el poliedro, me estoy perdiendo la figura completa, la totalidad. Bueno, qué rico pensar la iglesia en la pluralidad. En todo caso, lo que hay que tender a eliminar es la uniformidad, esa pretensión de uniformidad que tanto daño ha hecho en la historia de la iglesia. En muchos siglos para acá hubo un intento muy fuerte de uniformar. Bueno, qué bueno que hoy volvamos a la iglesia, a los orígenes, que es diversa y plural. Te planteo otra cosa, hagamos doble clic, porque fíjate que, hablando del Papa Francisco, me acuerdo muy bien cuando leí por primera vez Evangelii Gaudium, y por ahí el Papa Francisco menciona también que no solo hay una pluralidad en términos de maneras de ser cristiano y de encarnar la propuesta del Evangelio, sino que hoy, lo dice sí mismo en Evangelii Gaudium, hoy en el seno de la iglesia se están debatiendo y discutiendo un montón de cosas, un montón de perspectivas teológicas, filosóficas, etcétera, etcétera, y que evidentemente también en eso hay ciertas diferencias, discusiones, algunos que están más de este lado, más de este otro. Recuerdo muy bien cuando estuvo en la facultad en Italia, ahora no recuerdo si es la Meridiana o algo así, que promovía justamente, y le decía a los teólogos de aquella facultad, que, oye, ustedes avancen, investiguen, sigan discutiendo sobre algunos temas. Me parece que ahí también hay una idea detrás de, oye, ¿qué hacemos, Agustín, con también la diversidad en las teologías y en las posiciones teológicas? ¿Cómo ves eso? ¿Crees que hay ahí también algún conflicto, algún tema que queda por resolver? ¿Es lo normal? Viste que hay como esta idea de que siempre la iglesia pensó lo mismo, siempre toda la teología estuvo en una misma dirección, y que de pronto llegó la modernidad, y entonces la modernidad alborotó a la gente, y ahora entonces los grandes teólogos preconciliares y conciliares fueron los modernistas que querían dañar a la iglesia, y no nos damos cuenta que también en la teología hay una pluralidad de posiciones. No sé, tú también como teólogo, ¿cómo lo ves? Sí, hay teólogos que dicen que hoy hay más, que los teólogos en la Edad Media eran más libres que hoy. Claro, porque hablaban con mucha más libertad, y que hay muchos teólogos medievales que hoy serían condenados como hereje. Algo que ha sucedido, y en esto creo que nos tenemos que acercar, o que yo también caigo en esto que voy a decir, que esta crítica vale también para mí en este caso, que es que la teología corre el riesgo de ser una repetición de teologías o de corrientes vaticanas y nada más. Y en esto creo que nos tenemos que hacer cargo también, ¿no? ¿Hasta qué punto la teología se anima? Hoy hay muchos que venden cursos de teología, o que venden cursos o distintas formas de estudiar teología, que en el fondo son repetición del catecismo. Bueno, está bien y es una forma de hacer teología, o hacer teología desde los documentos magisteriales. Pero también hay toda una insistencia, hay muchos teólogos que hacen, por lo menos ponen un cartel de alarma y dicen, ojo de estar haciendo teología todo el tiempo desde el magisterio, los textos del magisterio. La teología, por supuesto que crece con los aportes del magisterio, pero no puede casarse con los textos del magisterio, porque entonces es repetición del magisterio, es enseñanza de lo que el magisterio dice, ¿no? La teología justamente tiene que animarse a dar ese salto, como lo han hecho otros, como el Concilio Vaticano II, no hubiera existido si no hubiera habido teólogos que se animaron a pensar más allá del estatus, ¿no? La teología medieval no hubiera avanzado lo que avanzó si se hubiera solamente limitado, y Dios mío, si repetía mucho el magisterio medieval, que en un montón de cuestiones hoy, diríamos, nos parecería impensado. Hay muchos textos del magisterio, sobre todo medieval, o principio de la modernidad, o bien entrar a la modernidad, que hoy diríamos, Dios mío, qué espanto ese texto, ¿no? Y fue el magisterio de la Iglesia, magisterio universal. Entonces, me parece que animarnos a dar este paso como teólogos, pero bueno, implica de vuelta, dar un paso en este sentido, implica tomar riesgos, ¿no? Y muchas veces los teólogos, a muchos teólogos, les cuesta tomar este riesgo, ¿no? Entonces también hay que, me parece que hay que como que matizar las dos cosas, ¿no? Por un lado hay que animarse para no caer en esto de repetir solamente magisterio. Muchos que hoy dicen que dan curso de teología y repiten catecismo. Bueno, eso no es teología. Repetir catecismo, muchas veces, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que uno lee bibliografía académica de teología y es catecismo académico, ¿no? Yo lo llamo catecismo académico. ¿Por qué? Tomar el catecismo y repetirlo, pero con palabras que a los alumnos les cuesta entender. Bueno, es catecismo académico, porque es repetición de lo que otros dijeron, ¿no? Y acá, ya que estamos diciendo, escandalicemos un poco. En buena medida, hoy, la teología, por ejemplo, tomista, o más bien, la teología tomista, no. El método tomista hoy sería hasta herético, porque hoy no podríamos plantearnos la cuestión de las disputatios, por ejemplo, ¿no? Hoy no podríamos tomarnos con tanta libertad determinados temas, porque enseguida estarían marcándonos. También, en buena medida, esto vino potenciado por el modernismo y por el antimodernismo en la iglesia, que todavía encontramos algún loco que utiliza estas categorías, que las toma como actuales, ¿no? Eso es modernista. Está superado. Eso es modernista, no sé qué, y anda ahí con la policía secreta denunciando. Bueno, mientras existan todavía este tipo de mentalidades. Por eso siempre distingo esto, ¿no? Me parece que el catecismo es catecismo, la catequesis es catequesis, la teología es la teología, el magisterio es magisterio. Son instancias diferentes, distintas, que están llamadas a convivir en comunión, pero esencialmente brotan como vocaciones diferentes dentro de la iglesia. Me parece que la labor de la catequesis es buenísima, pero no es la labor del teólogo. Un teólogo tiene otra labor que no necesariamente se corresponde con la catequesis o con la predicación. Eso también es importante, ¿no? Muchas veces nos pasa que los teólogos le demandamos a los predicadores que asuman elementos de la teología. A mí me encantaría que lo hagan y me encantaría que una humilidad, por ejemplo, me llene el corazón de la teología. Pero entiendo que también son instancias diferentes y que el predicador está llamado a llegar al corazón de la feligresía de una forma que no es necesariamente la misma de la teología. Saco la apologética y todas esas estupideces en la dictadura. Eso no, no al lugar. Pero por lo menos en la catequesis, en la predicación, que son los elementos fundamentales, ministeriales, en la vida de la fe, la apología no entra porque no tiene lugar dentro del ministerio, pero en el corazón de la evangelización entiendo que la catequesis tiene un lugar, la predicación tiene otro, la vivencia de la liturgia y otro es la teología, ¿no? Bueno, parece que la teología tiene que animarse un poco a esa irreverencia, si se quiere, esa irreverencia académica que ayuda a progresar. A mí una vez me han dicho, después de un texto de teología que estaba leyendo, papá públicamente en un congreso, me han dicho qué intrépido, creo que me dijeron algo así. Bueno, está bien, no importa, es un calificativo, lo asumo, me encanta, le mando un saludo a quien me lo dijo, porque quiero decir, y públicamente lo dijo, como decir, bueno, no sé si esto, bueno, y si está llamada a molestar, que moleste un poco, ¿no? Pero siempre hablando de la teología, me parece que ahí también tenemos que los teólogos saber distinguir, ¿no? Si hacemos teología, hacemos teología, si hacemos catequesis, si hacemos catequesis, hacemos predicación, por lo menos saber eso, el auditorio, hay gente que no está preparada para debates que son propiamente teológicos y que está bien que no esté, ¿no? Claro. Claro, claro. Animarse, yo qué sé, igualmente, dar el paso, por lo menos los que hacemos teología, animarnos a ir un poco más allá, aunque eso nos cueste a veces, ¿no? Pero bueno, grandes teólogos, y por lo menos aprovechar esta primavera, porque no es cuando vuelve el invierno en la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que estamos en primavera, aprovechemos la primavera. No voy a decir que estamos en verano, no creo, pero por lo menos estamos en primavera. El invierno está ahí nomás, ¿no? Winter is coming, sabemos que el invierno en la iglesia está ahí nomás. Entonces, aprovechar, ¿no? Y bueno, y si habrá que comerse el invierno y el otoño, nos lo comeremos a vuelta. Sí, sí, sí. Creo que con esto que dices, me gustaría precisar para quien de pronto no esté súper empapado de esta evolución en la misma historia de la iglesia, en la misma historia de la teología. Recuerdo que hace poco leí un texto de Luis Rivas, que en paz descanse, justamente que nos precisaba cómo por muchísimo tiempo la teología se hizo en función de enunciados y luego se iba al texto bíblico a buscar algún versículo que sustentara eso que antes habíamos pensado, no dejábamos que la Sagrada Escritura brotara y nos inspirara, sino yo pienso tal cosa y voy, ay mira, aquí Jesús dijo una cosa fuera de contexto, sin entender, sí, se citaban los textos bíblicos y ya eso quedaba justamente como esto es lo que creemos y poco más, no hay que pensar mucho más, ¿no? Incluso esta idea de un cuerpo teológico y un cuerpo de verdades ya establecido, predefinido en el que en el cristianismo común cualquiera, el de a pie, el cristiano común de a pie, la cristiana común de a pie, pues se adhería a esas verdades y las creía y las repetía poco más, no había espacio para esto un poco que tú dices, ya es con el Concilio Vaticano II un poco antes, pero con el Concilio Vaticano II la propia iglesia entera dice, oye, la manera de hacer teología no es esa, hay otras maneras de hacer teología que superan este dogmatismo, de esta es la verdad que hay que creer y ya, y eso que tú dices sobre repetir me parece súper interesante, porque además es una cosa que no se sostiene cuando uno revisa la historia, tú eres historiador y nos puedes ayudar a precisar eso justamente, esta idea de que la iglesia siempre ha pensado lo mismo, siempre ha creído lo mismo, no se sostiene cuando uno revisa la propia historia, uno incluso podría sentar a diferentes santos padres que tantos aman, santos teólogos, los sientas en la mesa y discutirían seguramente porque unos piensan una cosa y otros piensan otra, hay diferentes escuelas incluso de espiritualidades, de teología y de manera de hacer justamente esta reflexión, entonces hoy estamos más bien reconociendo que es imposible sostener que pueda haber un cuerpo de verdades predefinida, prefabricada y estática, sino que vamos comprendiendo, incluso es la manera entiendo yo un poquito más abierta, como hoy se comprenden los dogmas justamente, no son un cuerpo cerrado de verdades, sino están siempre abiertas a una reinterpretación y reincorporación en el contexto particular en el que estamos como iglesia. Agustín, ¿cómo ves eso? O sea, la iglesia ha entendido y poco a poco ha empezado a reconocer en sí misma que no posee la verdad, que camina hacia ella, que no puede quedarse en paradigmas de tiempos anteriores, que siempre tiene esa necesidad de preguntarse en qué contexto está para dar alguna respuesta, que valga la pena. Bueno, no sé, esta idea que te comentaba, que muchos, recuerdo muy bien en mi época de pastoral juvenil allá en Panamá, me decían muchísimo eso nuestros hermanos también que se dedicaban a la apologética, ¿no? La iglesia siempre ha pensado lo mismo, y te citaban cositas, ¿no? Mira que aquí, aquí, mira que se corresponde, pero hoy en un trabajo serio revisando uno dice, a ver, no, o sea, hemos avanzado y desde el concilio hasta ahora para tener un momento, histórico más cercano, también hemos venido avanzando justamente. Bueno, ¿qué quisieras decir sobre esto? Bueno, interesante esto del conjunto de verdades, muchos hoy todavía hacen teología en este sentido, o dicen que hacen teología, o consideran que la iglesia es una defensora de verdades, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos un problema grande, y muchos hoy lo sostienen, ¿no? Yo diría, no es tan del pasado este elemento, esta obsesión por la defensa de determinada conjunto de verdades, no es tan del pasado, hay muchos que hoy todavía lo sostienen y lo piensan de esta manera, que hay que defender verdades, que hay que sostener verdades, muchos en la medida, bueno, la apologética o una línea más tradicionalista sostiene esto, ¿no? Que tenemos un conjunto de verdades que deben ser defendidas. Bueno, nada más lejano del evangelio que eso, ¿no? En todo caso hay una sola verdad que es Jesús, de ahí en adelante tenemos una jerarquía de verdades en todo caso, tenemos una estructura que se desprende desde el núcleo, y aquí también algo, no tenemos tiempo, pero podemos como plantearlo, es esencial, que yo lo hago mucho en clase, es distinguir dogma de doctrina, esto es fundamental también, porque muchas veces, bueno, ni hablar los que están fuera de la iglesia, pero muchas veces los que están dentro de la iglesia, no son conscientes de esta diferencia, no es lo mismo el dogma que la doctrina, hay muchas cuestiones que tenemos como dogmáticas que no son dogma, que son doctrina, y la doctrina puede cambiar, porque de hecho cambió, porque una de las palabras, una de las expresiones que yo más le prohíbo decir, una es la Biblia lo dice, que tiene que ver antes con Marta, esto es lo que vos decías, una es la Biblia lo dice, está prohibido en mis clases, pero esto lo dice la Biblia, jamás, bueno, eso es histórico crítico, lo verán cuando vean escritura, para caer justamente en eso, que de hecho hoy diríamos, bueno, más de un teólogo medieval hacía teología de esta forma, y para mí hoy sería una herejía decir eso, bueno, hacer teología de esa forma para mí sería una herejía. Ahora, la otra frase que más le prohíbo decir a mis estudiantes es, esto siempre fue así, o la iglesia siempre fue así, no, 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 eso es una falta absoluta de conocimiento sobre la historia de la iglesia, entiendo que es la iglesia que hemos recibido, hemos vivenciado, han vivenciado a nuestros padres, nuestros abuelos, y creemos que esto ha sido siempre así. No, con suerte es el concilio de Trento para acá, con suerte. Muchos se asombrarán al saber que cuestiones que tenemos como elementales de la vivencia de la fe, son doctrina, para empezar, no son dogmas, por eso la distinción, son doctrina, que puede cambiar, y que no ha sido siempre así, que al comienzo, o durante la historia de la iglesia no ha sido así, y que inclusive durante la historia de la iglesia no se ha resuelto, no se ha resuelto doctrinalmente ni siquiera. Lo único que ha sucedido es que en la práctica o determinadas interpretaciones han imperado sobre otras y se ha sostenido de esta forma, pero las otras no han sido anuladas. De hecho, hay un montón de cuestiones magisteriales que uno podría tener como doctrina que hoy no se espantaría escuchar, que hoy no se espantaría, y no ha habido, es muy interesante esto, porque me gusta que a veces me escriben fundamentalistas así para bardearme las redes sociales, y me citan un texto del Papa no sé cuánto hace 500, 600 años. Pero mirá, el Papa no sé cuánto dijo tal cosa. Interesante, porque el Papa que le siguió después, y ahí encontrás enseguida ejemplo, estaba en contra de la vacunación, y vos hoy estás vacunado, y no hubo un texto magisterial que luego salió a decir que ya era lícito vacunarse. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hay un texto magisterial que lo condena, pero hay un texto magisterial que lo corrige. Así hay un montón de cosas, hay un texto magisterial que corrija que, no sé, no se puede tener encuentros sexuales con demonios. Y hay un texto magisterial que prohíbe que los varones y las mujeres tengan encuentros sexuales con demonios, y no hay un texto magisterial que diga, ahora sí está permitido, o al menos en esto nos equivocamos. Entonces quiero decir, es una, lo digo el siguiente, pero para que se entienda, porque quiero decir, nos parece que esto, de vuelta, que esto siempre fue así, y que la Iglesia tiene una tradición interpretativa, y que esta noción de tradición interpretativa, se ha exagerado tanto, que lo que no está magisterialmente definido, no pertenece a la vivencia de la fe. Y esto es mentira, esto es no saber de historia, porque así no funciona el magisterio, porque así no ha funcionado el magisterio de la Iglesia. Porque hay un montón de cuestiones, que están por fuera inclusive de lo definido magisterialmente, que hoy subsiste, o que ha subsistido de determinada manera u otra, y ha imperado sobre otra, pero que no está definido como verdad de fe a ser creída. Muchas cuestiones que tenemos por dogmáticas, no son dogmas. Y esto no le resta, a ver, no estoy queriendo destruir el castillo, para nada, lo que estoy diciendo es, no estás viendo cómo ha sido construido el castillo, eso es lo que estoy planteando. Es decir, te estás quedando con el esplendor, pero no estás viendo los cimientos, los ladrillos con los que ha sido construido, es decir, te estás quedando con una sola pintura, o una sola imagen que te hiciste en tu cabeza, de qué es ser católico, o de qué es entender el catolicismo, o cómo está estructurada la vivencia de la fe, cuando en realidad te das cuenta que está hecha por una historia, con sus luces y sus sombras, con sus vicisitudes, con sus complicaciones, con sus... Un ejemplo clarísimo puede ser para lo que estoy diciendo, no quiero mezclar más, pero para que se entienda, Juana de Arco, por ejemplo. Para unos es santa, para uno, para toda la iglesia católica es santa, para otros en su contexto es el hereje, es decir, entonces la condenan por hereje, pero es mártir, no se entiende, no la queman por hereje, pero es mártir, no se entiende. Bueno, es un ejemplo claro, uno decía, bueno, porque uno lo veían desde el lado inglés, otro lo veían desde el lado francés, bueno, no importa, esa contradicción, esa contradicción interna, sucede en todo en la iglesia, pero porque no hay, porque si no sería entender que el Espíritu Santo está escribiendo, entonces el Espíritu Santo está escribiendo todos los libros, eso es no entender cómo la iglesia vive la vida de la gracia, que no funciona así, no es el Espíritu Santo el que le dicta a los padres conciliares, o al Papa lo que tiene que escribir, entonces el Papa escribe, así no funciona la inspiración divina, así no funciona la existencia del Espíritu Santo en la iglesia, esa es una malísima interpretación, o un error gravísimo, en la teología de la gracia, bueno, pasa mucho, con esto voy cerrando, pasa mucho que muchos dicen hablar de la iglesia, del catolicismo, y tienen cero noción de fundamento, y yo creo que hay que insistir mucho, así como una nota esencial de la teología, que veo para el siglo XXI, es la teología de la gracia, yo vuelvo una y otra vez al tema de la gracia, porque me parece que es una teología, que no hemos asumido lo suficiente, en la vivencia común, y se supone que no hay vida de fe sin vida de gracia, bueno, a una persona que tiene muchísima fe, que es jatequista, que tiene mucha formación hasta teológica y todo, le preguntás qué es la gracia y te mira con cara, sin idea, pero vos no rezás todos los días, vos no decís que tenés fe, vos no vas a misa todos los domingos, ¿cómo no sabés responder qué es la gracia? O sea, te estoy preguntando qué es tu vida en este momento, y no me lo estás pudiendo responder, bueno, creo que atraviesas, que la teología de la gracia me parece que tiene como esta gracia justamente de Dios de atravesar todos los elementos que unifican internamente a la fe, que le dan esa cohesión y esa coherencia interna de la complejidad, me parece que también esto, hay que asumir que la paradoja en el fondo, no asumir, los que nos dedicamos a la teología lo sabemos muy bien, para hacer teología hay que asumir la paradoja, lo paradojal, justamente, porque si no, no se vive, no, esto no es fe, esto no es fe, porque acá está, esto es la fe, papá, papá, si no hay paradoja, no hay vivencia de la fe, bueno, o más de uno no lo entiende, porque el defensor de verdades no entiende la posibilidad de la paradoja, claro, no, porque esto el santo, un doctor angélico no lo dijo, bueno, eso es una teología, digamos, después hay otra que dice la otra cosa, cualquier simbolismo con la realidad es pura coincidencia, sí, 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 mira, dos cosas, dos cosas, mientras te escuchaba pensaba en dos cosas, primero, creo que en el fondo, la iglesia de hoy, y cuando digo iglesia me refiero a los que componen justamente, hombres y mujeres, de distintos contextos, me parece, en mi contexto cercano, que atraviesan esta crisis, no sé si es una crisis, no sé si la sociología lo esté pensando, o la filosofía, pero es una crisis de la verdad, es decir, hay a la gente hoy por hoy en la iglesia, y a los grupos religiosos hoy por hoy, les cuesta un montón, que no les dé cimientos, que no les digas, esto es lo que hay que creer, esto es lo que hay que hacer, y así es como tienes que manejar tu vida, que de hecho hoy, a nivel del fenómeno religioso, eso lo aproximamos y decimos, eso es un fundamentalismo, un lugar donde te dicen, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que decir, esto es lo que tienes que leer, esto, o sea, como que hay esa crisis, veníamos con cierta seguridad, de si creemos esto, si sabemos esto, si repetimos esto, ya cumplimos, y hemos pasado ahora, a partir de la modernidad, de la posmodernidad, etcétera, etcétera, a una comprensión más abierta, del tema de la verdad, y hoy por hoy, uno diría, sí, esto que dice el Vaticano II, como me encanta, la Iglesia, la Iglesia no posee la verdad, sino que camina hacia ella, es decir, podemos asegurar esto, yo creo esto, intuyo esto, me parece que por aquí podría ser, pero no podemos decir, esto es plenamente lo que es, porque justamente, en el mismo devenir histórico, en el mismo devenir de cada uno como ser humano, uno se va haciendo, me imagino que hay muchos que hace un par de años, pensaban en una cosa y piensan en otra, al menos lo que se dejan llevar por la gracia de Dios, uno mismo va entendiendo otras cosas, pero parece, como que hoy, escuchándote, pensaba yo en eso, como que, con esta vuelta también a estas ideas de defender verdades, y defender un núcleo de verdades, me parece que detrás está esa necesidad de estar ciertos seguros, de que esto es nada más, y por supuesto también esta idea de una fe sólida, que es defendible, y que tiene todas las respuestas, y que no tiene preguntas, simplemente tiene todas las respuestas, eso pensaba por un lado, y por otro lado también pensaba, justamente a propósito de estos temas del ministerio, y por ahí quisiera, como que para ir cerrando el episodio, viéramos algunas cosas, por ejemplo, también como a nivel de los estudios bíblicos, se condenó justamente en esta idea de antimodernidad, el método histórico crítico, y luego el magisterio, un par de años después, viene a decir, sin el método histórico crítico, no podemos leer la Biblia, o sea, tenemos que hacerle caso, revisarlo, mirarlo, no es absoluto, tiene sus matices, lo que tú quieras, pero no podemos negar, que a través de este método, nos acercamos y aproximamos, hoy, en nuestra interpretación de la Biblia, entonces, como también el propio magisterio, ha venido también en esa evolución, pensando y repensando asuntos, que hoy por hoy, hace 50, 100, 200, 300 años, pues, si sentáramos a un cristiano de hoy, con un cristiano de aquella época, pues entraríamos en conflicto, justamente porque en ese momento, se pensaba algo, y hoy, se pensaba otra, así mismo, me parece que esta idea, de querer tenerlo todo seguro, todo cierto, luego nos tensiona, cuando vamos avanzando en la vida, en la historia, descubrimos otras cosas, otras ciencias, y otras maneras de aproximarnos al conocimiento, nos ayudan también en tener otras cosas, la sociología, la psicología, la antropología, etcétera, etcétera, entonces, claro, sí que, sí que, me parece a mí, eso que decías tú hace un rato, que hoy por hoy, la verdad en el cristianismo, tiene que ser exclusivamente, únicamente entendida, a partir de Jesús mismo, que es justamente quien se propone, como una verdad a ser vivida, a ser encarnada, más que como esta idea, un poco griega si quieres, de una verdad, que simplemente baja, y ya está predefinida, habiendo dicho esto, yo quisiera que puntualicemos algunas cosas, para que quienes nos están acompañando, en este episodio, se vayan un poco más calmados, Agustín, ya que has tirado bastante fuego, definamos cositas, definamos magisterio, definamos dogma, definamos doctrina, y definamos tradición, creo que esas cuatro palabras, hoy, ocasionan una gran cantidad, de problemas, en la iglesia, ¿cómo defines tú, esas palabras, te las voy diciendo, primera palabra, ya está, doctrina, no sé, definición, me cuesta mucho, porque, claro, le escapo a las definiciones, claro, diría esto, para distinguir, digamos, dogma, de doctrina, invito a esto siempre, dogma, es aquello que tiene que ver, primero, es una formulación, esto también es importante, porque los dogmas, formulaciones, es decir, para que no engancha, formulación es una fórmula, es decir, es una expresión, es una oración, está escrito en un idioma, está escrito en latín, está escrito en distintos, es decir, tiene las limitaciones del lenguaje también, ¿no? Inclusive, no es que no lo encontramos definido, porque también decimos, bueno, una definición dogmática, hay muy pocas definiciones dogmáticas, más bien, a los dogmas nos acercamos por la vía negativa, el que dice esto sostiene una herejía, o sea, uno sostiene que la verdad entonces se encuentra en afirmar aquello que no viene afirmado en la negación, bueno, o sea, quiero decir, ni siquiera es que es tan claro a qué nos referimos con dogmas, ¿no? Porque los dogmas, de vuelta, implican una, o más bien, no es que no es tan claro, implica una humanidad, o están atravesadas las formulaciones dogmáticas, por la humanidad también en la que son desarrolladas, acá hay que entrar en el tema de la analogía, el tema del lenguaje, las limitaciones del lenguaje, pero bueno, por lo menos tenerlo presente, ni siquiera es que es tan claro qué es dogma, o qué es, cuál es el contenido del dogma, a eso voy, Ahora, dicho esto, salvo a la cuestión terminológica, el dogma tiene que ver con el contenido de la fe, tiene que ver con el núcleo esencial de la fe, por ejemplo, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno podría decir, bueno, ahí tenemos una cuestión dogmática, ¿no? Ahora, no hay una fórmula dogmática, no hay un dogma que dice, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay formulaciones que llevan a reflexionar en que el Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero las formulaciones son mucho más amplias, la formulación, la fórmula trinitaria de, no sé, de Trán, del siglo XIII, es un choclazo, y uno dice, bueno, ¿cuál es el resumen? Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí, bueno, sería el resumen, pero no está definido dogmáticamente, ¿no? Había formulación que invita a reflexionar, o el que niega esto es herejía, o sea, no está afirmándolo, simplemente está acentuando que negarlo implica una instancia herejía. En cambio, doctrina, a diferencia del dogma que tiene que ver con el núcleo de la fe, la doctrina es la elaboración que se va haciendo magisterialmente sobre distintos elementos que atañen a distintos contextos, a distintas particularidades donde hay que repensar nuevos problemas en base justamente a las formulaciones de fuego, aquello que se cree. Por ejemplo, la doctrina social de la iglesia, para poner un ejemplo, es la doctrina, el corpus doctrinal, que se hace en determinados contextos, en determinadas situaciones, por ejemplo, la economía, por ejemplo, la política, desde donde, desde donde un papa hace una encíclica de doctrina social de la iglesia, desde el corazón del evangelio, poniendo el corazón en el evangelio, piensa la política, por ejemplo, dice, bueno, es mejor la paz que la violencia. ¿De dónde sales? Es mejor la paz que la violencia. Cuando un papa lo dice, esperemos que salga desde el evangelio, lo dice desde la reflexión, el corazón puesto en Jesús, o así con los distintos elementos, por ejemplo, con la ética, por ejemplo, con la bioética, por ejemplo, con las prácticas eclesiales, por ejemplo, con las determinadas cuestiones disciplinares en la iglesia, la vivencia en la iglesia. Ahora, ¿pueden cambiar? Desde luego que pueden cambiar, porque hay un montón de cuestiones que tenemos como dogmáticas, que no son dogmas, son doctrina. Por ejemplo, el celibato. El celibato es una práctica disciplinar, que tiene un corpus doctrinal que la avala, pero que no es dogma, que en un tiempo en la iglesia, en la mayoría en el tiempo en la iglesia, no era una exigencia, el celibato. Que puede modificarse, y no es herejía, ¿se entiende la diferencia? Ah, pues no lo dije. La herejía es contra el dogma, es sostener a lo contrario del dogma en el tiempo. Por ejemplo, si yo me dedicara a enseñar en la teología que, no sé, que el Espíritu Santo no es Dios, y lo sostengo teológicamente en el tiempo, porque además esto es lo otro, no es solamente decirlo una vez, sino sostenerlo en el tiempo. Luego de que se ha sido observado, ahora, una cosa es, el Espíritu Santo no es Dios, y otra cosa es decir, podemos debatir el celibato. Podemos debatir el celibato. Eso se puede debatir, porque es una práctica eclesial, porque pertenece a un determinado corpus doctrinal, que elabora una doctrina en base a, pero que es contextual. Esto es muy importante. Los ejemplos que ponía antes. Bueno, un papa que prohíbe la vacunación. Bueno, hoy en día sería impensado. Al contrario, al contrario, cuando fue el contexto del COVID, más bien yo diría, es antievangélico promover la no vacunación. Yo diría estar a favor, y lo dije públicamente y me comí algún problema, pero me parece que poner el corazón en el evangelio es estar a favor de la vacuna. Ah, pero el papa no sé quién prohíbe la utilización de la vacunación, porque el magister, bueno, si es un texto del siglo XVI, del siglo XVII. Bueno, es comprensible en el contexto, entendible, hasta por ahí no va, pero es contextual. ¿Se entiende? Porque entendían la naturaleza de otra forma, como hoy entendemos el progreso y la medicina. Entendían que el progreso y la natural es algo muy distinto a como hoy entendemos el progreso y la natural en nuestro contexto actual. ¿Se entiende? Entonces, doctrina y dogma se diferencian en esto, en el contenido, el núcleo contenido de la fe, lo que podríamos llamar la jerarquía de verdades, y otra cosa es la doctrina que se va elaborando contextualmente. La doctrina puede cambiar. Ah, pero eso es dogmático. No, no es dogmático. Es doctrinal, es doctrina. La doctrina puede cambiar. El dogma no cambia. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y eso no va a cambiar. Lo que en todo caso puede cambiar es la profundización, cómo nos acercamos, cómo vivenciamos los distintos lenguajes, no solo la teología, se acerca al misterio de Dios. También el arte, también las distintas expresiones populares, hay un montón de formas de acercarse al dogma, ¿no? Pero la doctrina sí es contextual. La doctrina puede cambiar. No hay Dios quiera que cambien un montón de cuestiones. Dios te oye, hermano, Dios te oye. Bueno, dos más. Te había dicho tradición, y magisterio, esas dos palabras también, que hemos hablado un montón de magisterio, y de pronto alguien llega hasta este punto del episodio y dice, no tengo ni idea qué es magisterio. Perdonen ustedes, pero es que aquí estábamos hablando. Magisterio, ¿qué es el magisterio? Bueno, arranco por tradición, perdón que te cambie, pero para entender el magisterio, para entender el magisterio, sigo la lógica de Dei Verbum, algunos asombrará en esto, que Dei Verbum es una constitución apostólica del Vaticano II, algunos asombrará al escuchar esto, pero está en texto conciliar, que la escritura y la tradición son una única fuente que transmite, que tiene contenida la revelación de Dios en la historia. Nosotros no creemos en un libro, en la Biblia, sino que lo que creemos es en el libro vivenciado, leído, interpretado, orado, dentro de una comunidad, interpretado dentro de una tradición interpretativa. Por eso, la escritura sola no dice nada, la escritura necesita de una interpretación, corremos, como decíamos antes, corremos el riesgo de caer en un fundamentalismo, si decimos la Biblia dice tal cosa. Entonces yo tomo el texto, lo desencarno, no solo del contexto en el que fue escrito, no solo en el histórico crítico, sino además en la tradición interpretativa de la Iglesia, y le hago decir lo que yo quiero. Bueno, porque abro y leo lo que yo quiero. No, eso además tiene un montón de errores que tienen que ver con lo metodológico, con el lenguaje, con la disciplina, bueno, no entramos, está equivocado por un montón de cuestiones, pero en el caso que nos interesa ahora es en la tradición de la fe, en la tradición viva de la Iglesia. Ahora, hay que distinguir, y es muy importante distinguir, tradición de tradicionalismos, no es lo mismo, muchas veces la palabra tradición, porque en el común, ah, eso es tradicionalista, eso es una tradición dentro de la Iglesia, no en la tradición con mayúscula la que habla Dei Verbum, la tradición con mayúscula es la vivencia de la Iglesia en la tradición interpretativa de la Escritura, porque Escritura y Tradición son una única fuente, ni siquiera son dos separadas, no son dos columnas, es una sola, de modo tal que una no puede ser sin la otra, por eso también esto que decía antes en chiste, pero que es muy importante cuando pensamos la Iglesia, vieron estas películas, siempre digo, pongo este ejemplo en clase, esta obsesión que tienen las películas apocalípticas por salvar una Biblia, en las películas apocalípticas siempre hay que salvar una Biblia, no sé por qué siempre aparece algún desgraciado que quiere salvar una Biblia, bueno, porque la Biblia es la, mirá, la Biblia sin interpretación y sin tradición interpretativa no es más que cualquier otro libro, esto escandaliza, puede escandalizar, bueno, por lo menos desde el punto de vista católico no estoy diciendo nada que escandalice, la Biblia sola no es nada, la Biblia existe en la tradición interpretativa y viva de la fe, de la comunidad eclesial, la Biblia sola no es nada, es decir, una Biblia sin alguien, sin una comunidad que la lea, la vive, la interpreta y la transmita, no dice nada, la Biblia sola no dice nada, porque la Biblia, ah bueno, pero la Biblia es cuna de la civilización, no, la comunidad, leyendo, porque esto lo dice de 2002, una de esas películas dice, ah, pero es la cuna de la civilización, no, no es la cuna de la civilización, la cuna de la civilización es la comunidad que vive e interpreta la escritura, y a veces lo hace mal, y por eso tenemos las desgracias que tenemos en la civilización, en la cultura civilizatoria, porque ni siquiera es que la comunidad, ¿no? Entonces, escritura, tradición, hasta acá estamos, estos dos elementos, lo estamos explicando muy sintético, lleva mucho más, mucho más desarrollo, ¿no? pero para que se entienda, al servicio de la interpretación, de la escritura y la tradición, está el magisterio, el magisterio, también, esto es un error, comúnmente entendemos el magisterio solamente los obispos, o solamente el papa, el depositario de la fe, el depósito de la fe, es decir, la escritura y la tradición, y la salvación, orada por Cristo, está dada al pueblo de Dios, a la comunidad eclesial, por eso es muy interesante que el Vaticano II insista en la noción de pueblo de Dios, porque nos aleja de esa visión modernista, de que Dios y yo, Dios y yo, no, no, Dios y nosotros, Dios y el pueblo, el pueblo está integrado por individuos, eventualmente en algún momento, pero no existe el individuo, más bien existe el sujeto, que es parte del pueblo, pero no existe la relación Dios y yo, es muy interesante, en esto muchos, muchos católicos, inclusive, más de corte fundamentalista, tradicionalista, caen en este error, en decir, bueno, Dios y yo, Dios y yo, no, 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 bueno, lo escuchamos acá, más de uno se va a espantar, pero el salva tu alma, el salva tu alma, a mí me parece bastante herético, porque no existe la tradición, no existe la revelación de Dios en la historia, y la salvación obrada a vos, existe la salvación obrada a un nosotros, ¿no? Por eso es padre nuestro, por eso es un Abba nuestro, no es Abba mío, ¿no? Dios salva a su pueblo, el judaísmo, el judaísmo lo tiene muy claro de esto, y Jesús lo tenía muy claro de esto, ¿no? El problema fue la modernidad, y la antimodernidad, que exacerba aquello que quiere criticar, y exacerba el individualismo en la fe, ¿no? Salva tu alma con, primero que vos no salvás nada, cállate la boca, y segundo, vos no podés hacer nada para salvarte, y segundo, por lo menos no tenés mérito tuyo en la salvación, y segundo, no es tu alma, jamás puede ser en segunda singular, siempre es en primera plural, ¿no? La salvación. No sé qué va a... Ah, el magisterio, entonces, de la misma forma funciona el magisterio, el magisterio es la comunidad eclesial que interpreta lo que la revelación dice, que tiene en todo caso determinada estructura interna donde evidentemente el clericalismo juega un rol muy importante, que exacerba la dimensión sobre todo episcopal, y la función episcopal. Pero no hay que olvidarse que es todo el pueblo de Dios el que interpreta, el que vive eso, ¿no? Porque mismo tenemos, yo qué sé, el dogma de la infalibilidad, que el Papa puede definir infaliblemente un determinado dogma, o puede definir en materia de fe y costumbres, concilio vaticano primero, pero a ningún Papa se le ocurriría decir algo que vaya en contra de la fe del pueblo de Dios, porque tendría un problema, pero porque ahí sí que lo cuelgan en la Plaza de San Pedro, porque hasta la infalibilidad así llevado a su máximo extremo, donde el Papa define dogmas sin consulta, es inviable, porque los dogmas que se han definido infaliblemente por el Papa gozan de la bienaventuranza y la creencia del pueblo de Dios, si no es inviable, si no, no existe. Es más una cuestión política, bueno, no vamos a entrar ahora en nada de decir el Vaticano primero, pero es más un problema político, circunstancial, contextual, aunque sea dogma, pero quiero decir, el magisterio es esta función que tiene, y que no hay que olvidar algo que me parece muy importante, con esto cierro, que no es enseñar como enseña un maestro a los alumnos, el alumno es el que no tiene luz, el maestro es el que tiene la luz, le trae la luz, y le enseña lo que tiene que hacer y decir, la función del magisterio en todo caso es pedagógica, y esta también se ha olvidado mucho, sobre todo en los conflictos con la modernidad y con el modernismo, el magisterio de Trento en adelante insistió mucho en la función docente de la iglesia, como la iglesia está acá, y le va a decir a los que tienen que creer qué es lo que tienen que creer, bueno, eso es una deformación terrible de la función magisterial de la iglesia, que es pedagógica, es un acompañamiento pedagógico, es una iluminación que brota desde el pueblo, no de la luz que va hacia lo que no tiene luz, que es propio de la modernidad, es propio del racionalismo modernista, que le trajo lo peor a la humanidad, y que también le trajo lo peor adentro de la iglesia, porque los católicos queriendo responder a la modernidad, cayeron en lo mismo que criticaban, esta religión de iluminados, que le vienen a decir a los alumnados, a los sin luz, lo que tienen que saber y creer. Bueno, sería muy fácil, que hoy como vos decías, hay muchos que lo buscan, a mí decime a qué tengo que creer, a qué le tengo que decir amén y listo. Bueno, eso no es propiamente la función del magisterio, la función del magisterio es pedagógica, es decir, es acompañar al estudiante hacia, es acompañar al que quiere saber hacia la verdad, en el camino, el camino pedagógico, para que se entienda la cuestión terminológica, la diferencia en esto, es que el pedagógico es el que acompaña en el camino, quizás no llega a la verdad, acompaña en el camino, es decir, bueno, me parece que la cosa va por acá, vamos de la mano caminando juntos, ahí entra de vuelta el tema de la sinodalidad, también hay un repensar sinodalmente la noción de magisterio, que lamentablemente Trento en adelante insistió mucho en esta dimensión docente, la iglesia en cuanto a el magisterio, el colegio de los obispos, te va a decir a vos lo que tenés que creer. Bueno, le pifiamos por todos lados, me parece que sí, sigo insistiendo en esa noción, que no es lo que era antiguamente, porque de vuelta, no es que siempre fue así, no, Trento en adelante insiste en esto, antes las cosas no eran tan claras, antes el magisterio de la iglesia no era tan claro, y no definía tan claramente, y sobre todo, no tenía tanta repercusión en el pueblo de Dios, porque esto también es importante, el Papa podía emitir un determinado comunicado, una determinada encíclica, pero en el pueblo de Dios no se vivía, inclusive definiciones conciliares, o distintas elaboraciones conciliares, que en el pueblo de Dios no han prendido, no han llegado al corazón del pueblo de Dios, bueno, si no llega al corazón del pueblo de Dios, ahí es lo que está fallando, magisterialmente, en la estructura magisterial, ahí es lo que está fallando. Yo estoy realmente pensando, escuchándote en que hay un montón de cosas que hay que replantear entonces, y repensar a partir de estas aproximaciones, no definiciones, sino aproximaciones, que hará cada uno para seguir investigando, y se me ocurre, tal vez para cerrar este episodio, porque si no nos quedamos aquí dos horas más charlando, puntualmente como dos cosas, me parece muy chévere esta idea del magisterio, que acompaña pedagógicamente, hacia la verdad, hacia la comprensión de la verdad, además me parece, lo dicen los místicos, de todas las épocas, desde siempre, quien intenta definir a Dios, pues eso que define no es Dios, porque evidentemente siempre se escapa, nuestro amigo en común, Michael Moore, decía que la teología es un balbuceo justamente, no puede estar siempre segura de, el Papa Francisco le decía recientemente a varios teólogos, que aquel que cree que ya lo tiene todo definido, pues es un teólogo mediocre, decía en Veritatis Gaudium, porque Dios siempre se escapa, siempre sale más allá de nuestras aproximaciones conceptuales, del lenguaje, etcétera, etcétera, entonces chévere, que el magisterio se presente justamente como este que acompaña, pero que no se cree poseedor ya de la meta final, sino que también está en camino, justamente, también está en camino, eso me pareció muy chévere de lo que estabas comentando, Agustín, dos preguntas, entonces esta pelea que ha habido, y que ha tensionado en épocas posconciliares a la iglesia, entre teología y magisterio, hoy, ¿cómo se repiensa eso? ¿Cómo lo ves tú? Y si quieres para cerrar, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lo ves tú con todo este tema de la sinodalidad? Aparecen estas crisis, pero podríamos habernos sentado a hablar de otras, como la crisis de los abusos, como la crisis del autoritarismo, como la crisis del Vaticano II, dijo en la Dei Verbum, tal cosa, pero el magisterio en muchas cosas sigue leyendo las sagradas escrituras, en contra de la Dei Verbum, entonces dices, a ver, ¿cómo nos cuesta también asumir nuestra propia comprensión, nuestras propias invitaciones? Pero bueno, si quieres puntualmente esas dos cosas, teología y magisterio, porque entiendo, que hoy muchos, muchos de estos que hablábamos y conversábamos, que buscan un cuerpo doctrinal de verdades que hay que creer, asumir, repetir, también se quejan de las teologías, y de los teólogos y teólogas que vamos por la vida diciendo, mira, nosotros estamos en la frontera, y aquí eso se diluye, aquí no venimos con ideas prefabricadas, sino que vamos asumiendo, aproximándonos, etcétera, y entonces dicen, no, entonces, no estudias, recuerdo muy bien paréntesis aquí, cuando empecé a estudiar teología, una señora nos comentaba que le habían dicho que no estudiar la teología, porque la teología quitaba la fe, esta idea de si estudias la teología sospechosa, porque no asume lo que el magisterio dice, porque va en contra del magisterio, etcétera, etcétera, teología y magisterio, y finalmente tú, ¿cómo vas leyendo la cosa? ¿Qué signos vas por ahí? ¿Hacia dónde vamos? Eso, cuéntanos algo. Bueno, teología y magisterio siempre fue la gran tensión, y creo que está bueno que estén llamadas a esa tensión, porque son, como decíamos antes, dos instancias diferentes, del magisterio pueden participar todo el pueblo de Dios, en cambio de la teología no, no porque no puedan, sino porque son vocaciones diferentes, hay muchos que dicen hacer teología, o dicen hablar en nombre de la religión, y no hacen teología propiamente, de hecho porque además no lo estamos mencionando, pero la teología tiene un método determinado, para decir las cuestiones que uno dice, en teología tiene que defenderlas metodológicamente, acá porque estamos reflexionando un poco así como entre amigos, pero si yo quisiera plasmar todo esto en un determinado documento, un libro, tengo que fundamentar con un método teológico determinado, que es distinto a otros lenguajes sobre Dios, como la poesía, como la mística, como el arte, como la catequesis, como la, bueno, apologética lo dejamos, como otro tipo de estructuras, ¿no? eclesiales, son instancias diferentes, entonces entre magisterio y teología, está bien que haya una tensión, porque como decíamos antes, la teología tiene una determinada función y el magisterio otra. ¿Deberían caminar de la mano? Sí. Ahora sucede que de hecho no, y cuando digo magisterio, acá sí lo estoy entendiendo en un sentido más restrictivo, no solo el pueblo de Dios, sino en especial el trabajo episcopal, el trabajo de los obispos, porque en un sentido restrictivo, el magisterio sobre todo está llevado adelante por el episcopado, y acá, por lo menos en mi experiencia personal de la teología en Argentina, al menos cuesta mucho esta relación, ¿no? Entre episcopado y teología, ¿no? Como que pareciera que caminamos por carriles separados, y esto es un daño para la vivencia de la fe, porque significa entonces que no nos está, que esa unidad, no nos estamos entendiendo en la unidad, ¿no? Esta unidad en la pluralidad que hablamos antes, esta pluralidad en la unidad, en el fondo están fallando la interpretación ministerial, porque son ministerios diferentes, que deberían estar unidos para la, para la mayor vivencia del pueblo de Dios, y pareciera que en esto falla, ¿no? Pero esta tensión, bueno, va a existir siempre, me parece que está bueno que exista, ¿no? Porque además nos recuerda mutuamente que tampoco nos podemos identificar, ¿no? Estaría bueno que nos entrecrucemos más, pero, no podemos estar separados, pero tampoco podemos estar fusionados, porque son instancias diferentes. En magisterio y teología está bueno que sostengan esta tensión, esta sana tensión, porque, de vuelta, la unidad en el conflicto, ¿no? Lo que decía Francisco. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, todo me parece que tiene que ver con todo, en teología, y el tema de la sinodalidad, que es el gran tema hoy en día, como también vos decías antes, es justamente, este, es repensar sinodalmente todas las estructuras de la iglesia, ¿no? Creo que este es el gran desafío que tenemos todos los cristianos, por lo menos todos los que estamos interesados en vivir la iglesia, ¿no? Más parecida a la iglesia de Jesús. De modo tal que esta conversión sinodal tiene que también adentrarse en la teología. Todavía, creo, hacemos una teología que, no todos, ¿no? Pero en buena medida todavía hacemos teología que no responde a las preguntas que se hace la gente. Y lo digo con cierta tristeza, porque todavía me toca hablar con personas, o leer cosas, o ver tesis, o ver libros, que insisten en una teología desencarnada, insisten en una teología que hoy no responde a las cosas que la gente tiene en la cabeza. Esto responde, o más bien, es consecuencia de un montón de problemas adentro de la iglesia, ¿no? Que es quiénes hacen teología y desde dónde hacen teología. Lamentablemente, muchos hacen teología desde el escritorio. Esto, Francisco, insiste mucho, ¿no? Que no hay que hacer teología desde el escritorio. Pero hacen teología, se quiere de escritorio para que se entienda desde la biblioteca, desde el monasterio, desde la parroquia, desde la comunidad parroquial. Cuando la iglesia, o más bien, el laicado, está llamado a algo muchísimo más amplio que eso, ¿no? Y después lo otro es estar atentos también, ¿no? A muchos que dicen hacer teología, y no, esto es una especie como de atención, ¿no? Lo he dicho un par de veces, muchos dicen hacer teología que propiamente no es teología. Más bien es teoría, es catequesis disfrazada, es ideología, hay mucha ideología, ¿no? Hoy que todos nos acusamos de ideológicos, bueno, es muy interesante como hay mucha teología de tal cosa, que hace un poco de agua en esto, ¿no? Entonces, en este sentido, también estar, y formarse, me parece que lo fundamental en la teología es formarse teológicamente, ¿no? No todo es teología, no cualquier persona que habla sobre religión, o que reflexiona sobre la religión, hace teología. Creo que lo he dicho varias veces, pero me parece importante, ¿no? Porque sobre la fe, sobre la religión, pasa algo como pasa con, no sé, con la paternidad. Ahora que soy padre, me pasa mucho con la paternidad. Cualquier persona que ha pasado por paternidad, se piensa que es experto en paternidad, y te dice, o a las madres les pasa un montón a mi señora, ¿no? Cualquier mujer que ha pasado por la maternidad, o por un embarazo, le dice cómo tiene que ser su embarazo. Crece la boca. Su experiencia personal no es universalizable. Es muy válida su experiencia personal, pero no es más que eso, su experiencia personal. Con la religión pasa lo mismo, ¿no? Como más o menos todos tenemos, o no tenemos fe, porque le creemos a Dios, o no le creemos, todos hablamos sobre religión y pensamos que decir cualquier estupidez es teología. Bueno, no, no, ciertamente no, ¿no? Para hacer teología hay que estudiar, hay que formarse, hay que desarrollarse. Por eso me parece que cada zapatero ha su zapata, ¿no? Decir, bueno, que no agota la riqueza de los ministerios dentro de la iglesia, ¿para qué se entiende? Hay otros ministerios muy buenos, como la catequesis, como la predicación, ¿no? Pero yo no hago predicación, yo no hago catequesis, ¿no? Cuando hago teología, hago teología. Me parece que ahí hay como una riqueza que sería muy interesante también repensar, ¿no? Por eso los teólogos también tenemos cada vez menos lugar entre la iglesia. ¿Por qué? Porque no cuadramos en esas estructuras, ¿no? Porque es más fácil escuchar a un predicador que te calma la conciencia interpretando la escritura rápido para zafar de la mediodía el domingo, o escuchamos a un apologeta decirte cómo tenés que plantarte tu fe frente a los que no la comparten. Bueno, no sé, menos evangelizador que eso, no se me ocurra, ¿no? Pero bueno, está bien, yo qué sé. Es una ciencia. Bueno, bueno, Agustín puede estar con nosotros en este episodio de Teología en Casa. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar aquí. Vayan a seguirlo en Hablemos de Teología. Si después de todo esto no han entrado en una crisis de fe y quieren seguir, ahí está él, siempre dispuesto a ayudarnos a entrar en esas preguntas complicadas. Y bueno, Agustín, tu mensaje final para todos los que nos acompañan en este episodio y con eso nos despedimos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marco, como siempre un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación y animarlos a esto, Para mí me parece que el camino de la Teología es un camino apasionante, lo que por lo menos a mí en lo personal me da vida todos los días, me hace justamente estar todo el tiempo en oración, ¿no? Pareciera que es extraño, ¿no? Todo lo que dice es al revés. La Teología lo que me ha permitido es el estar en oración permanente, ¿no? En estar siempre dialogando y comprendiéndome con Dios, ¿no? No tengo que esperar a ir un ratito los domingos a misa para entrar en comunión con Dios, ¿no? porque toda la vida cuando uno estudia teología cuando uno se dedica a la teología toda la vida, todo el tiempo en todos los ámbitos porque además se estudia en ámbitos civiles, no solo estudia en ámbitos eclesiásticos, también trabajo en ámbitos civiles, todo el tiempo la vida la estás repensando desde la fe, ¿no? Desde Dios. Bueno, esa riqueza que da la teología es un poco la invitación a que todos y todas puedan vivirlo también, ¿no? Así que bueno, un placer y poder también estar disponible a los que quieran en Hablemos de Teología también los puedo ahí charlar, es un placer siempre a la hora de teología. Bueno familia, pues esto ha sido todo por hoy, todo por este momento, gracias por escucharnos y llegaste hasta aquí, gracias, recuerda que nos puedes escribir, nos puedes comentar, nos puedes contar qué te parece este episodio, puedes escribirle a Agustín en Hablemos de Teología o a mí en arrobaciónmarcosalas, este episodio lo puedes escuchar por Spotify y lo puedes ver por YouTube que eso tampoco se te olvide y en las notas de este episodio encontrarás también un poquito de bibliografía, de recursos por si te quieres ir metiendo en algunos asuntos varios de los que hemos hablado y algunos documentos que hemos referenciado por si no te los has leído para que vayas por allá y los leas, los estudies, los medites, los pases por el corazón por supuesto que sí. Nada, gracias por aguantarme, por acompañarme, por acompañar a Agustín también en este diálogo y nos vemos en el próximo episodio de Teología en Casa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!